Siempre me vas a encontrar en cada brazo que te di, en cada paso que das No será la última vez y cuando cambies el lugar nos volveremos a ver Aunque hoy me digas adiós, te quedarás, te quedarás conmigo, seguirás en mí Por más que te despidas, no te irás de aquí Lo que fue hermoso no se puede borrar, lo que es eterno no se puede borrar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video